Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Si porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más Si porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, llorona, que más quieres, quieres más Si ya te he dado la vida, llorona, que más quieres, quieres más Recuérdame Tengo que ir, mi amor Recuérdame